bien lo que primero vamos a hacer es entrar a la pagina de Google y aca presento una pagina donde ya esta la cuenta iniciada siempre aqui va a haber un rectangulo que es iniciar sesion ustedes ven aqui yo ya inicié mi sesion esta con la cuenta de San Marco y aca ustedes pueden accesar a su correo etc si ustedes no lo quieren hacer asi pueden entrar por gmail gmail.com les presentara algo asi quieren una entrada que seria leasing.com en el caso de la direccion de ustedes ponen la contraseña ponen enter y van a accesar a su correo bueno aca mi correo ya lo ha configurado y lo importante de este correo es que ustedes pueden crear sus carpetas pueden tener un chat entre ustedes jalarse aqui entre ustedes con solo buscarse con su correo pueden tener acceso a audio video tiene acceso de de audio voz perdon y y empezar a chatear aca con nuestros trabajos esta seccion de aca de los puntos es donde se ubica el drive el calendario el correo electrónico los círculos de avistades de google y tienen otros este para buscar ademas traductores libros noticias etc bien este tengo tambien este contactos yo ya tengo todos los contactos grabados por ejemplo para el grupo 1 los tengo ya todos decodificados y aqui es donde quería llegar si ustedes quieren darle quieren darle nombre a sus correos es decir dejar de ser la numeracion de su correo va a seguir igual solo que aparezca su nombre arriba van a tener que hacer clic en configuracion en esta rueda ventana hacen configuracion aqui clic en configuracion y se va a abrir esta ventana en esta ventana van a tener una configuracion general aca el idioma aqui bueno peru el numero de el numero de correos el numero de correos electrógenos por pagina que se desea mostrar bueno siempre digo que el navegador debe ser google chrome de preferencia aca si ustedes quieren colocarle alguna imagen a su cuenta yo le he puesto este libro de exergia y aca su firma yo le he puesto esta firma aca para que cualquier correo que yo emita hacerlo con esto con esto preconfigurado lean si ustedes bien ahi etiquetas etiquetas si ustedes quieren colocar una etiqueta al recibir al tener chat esto no es tan importante recibidos pero importante aqui es el cuenta ustedes pueden ir a la cuenta general de google ustedes pueden ir a la cuenta aqui enviar mensaje como entonces aca poniendo en cuentas enviar mensaje como y en editar la información va a aparecer una ventana en esta ventana yo ya por defecto quise que se ponga mi nombre alex amores y la begoria si ustedes ponen en sus correos ponen aca sus nombres inmediatamente su cuenta se va a asociar a un nombre al nombre que ustedes le ponen aca y eso va a aparecer y de esa manera se les va a identificar si a ustedes no les gusta la cuenta de la san marcos ustedes pueden colocar otra cuenta gmail o hotmail y de manera que todo correo que llega a este correo inmediatamente se va al correo de sus preferencias pero bueno esa no es la idea sin embargo otros compañeros lo han logrado hacer esto este esto de envío correo pop imap para los que quieran habilitar sus cuentas ya sea en smartphones van a necesitar un numero de imap bueno esto lo harian con mas calma bueno así lo determinan ustedes cuando ustedes ahora vamos al drive cuando ustedes entran al drive ustedes van a ver ustedes van a tener una unidad y en esta unidad ustedes pueden crear carpetas como si fuera una raíz de explorador generalmente ustedes si ustedes van a compartiros conmigo van a ver mi correo estos son los correos en la versión anterior donde hacemos mucho mas trabajos puesto que cada uno crea su carpeta yo la visitaba pero ahora con ustedes bueno pues me ha organizado mas lo vamos a hacer de una manera mas sencilla ustedes van a ver una carpeta op1 2014 tengo cuatro cuatro archivos principales cuatro carpetas registros de sílabos donde van los registros de asistencias evaluaciones cronogramas sílabos explicaciones todo lo que son notas contenido del curso que esta este enumerado por primera semana y acá esta todos los contenidos de la primera semana todo lo primero todo lo que les tengo que decidir segunda semana tengo una sola carpeta tercera semana y así tengo los laboratorios voy a recién vamos a llenar la carpeta laboratorios los trabajos encargados cuatro trabajos encargados tengo otros cargos especiales los demás que van a convalidar voy a empezar a llenar aquí ustedes entran a registros y sílabos tienen acá el sílabo que ya les voy diciendo que el sílabo de competencias en todas las versiones de sílabos el tradicional de competencias puesto que competencias es experimental tenemos el registro de asistencia y cuando yo hago un clic se abre una pestaña como ustedes ven aquí al lado tienen los registros de evaluación de los laboratorios ya están con sus respectivos grupos A, B, C y C y D este todavía el ingeniero Meneses lo va a determinar y sus calendarios académicos acá están los registros de asistencia bueno yo tengo acceso aquí está el porcentaje de asistencia que me indica el porcentaje de asistencia el porcentaje de asistencia que ustedes van a tener y puedo tener aquí el grupo 1 el grupo 2 y este y esto es lo que principalmente tenemos que tenemos que ver ok gracias ok gracias gracias